hola amigos que tal ya estamos aquí y vamos a ver hemos dicho que íbamos a bajar y vamos a bajar aquí y no sé si íbamos a ver esta es la que teníamos sin pelar vale vamos a ver vamos a ver porque tenemos aquí estos 25 esto ya lo podemos quitar vamos a poner esto aquí y esto aquí vamos a utilizar este este va a ser de carbón qué pasa que no que no voy a tener que no voy a tener carbón suficiente no voy a tener carbón suficiente y esto también aunque le tengo que tener un montón de vamos a ver tenemos que subir estamos según bajamos la segunda a la izquierda vamos a ver según bajamos el segundo a la izquierda vamos a entrar aquí y vamos a ver que tenemos a ver aquí aquí esto lo he quitado esto 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 es que no vea lo que tengo por aquí aquí la para esta y esto ya que estamos dejamos esto y no venga vamos una para abajo vamos una para abajo y hemos dicho que según bajamos la segunda a la izquierda tengo que coger también petróleo que tenemos que hacer tenemos que hacer carburante este 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 es el aluminio esto es lo peor que podemos hacer porque si si resulta de que subimos a por una cosa y no podemos no hacemos las cosas bien tenemos que dar más vueltas vamos a ver vamos a ver y este estos tres los vamos a bajar con estos tres tenemos que tener bastante vamos a ver y no sé yo si solamente dedicarnos al carbón bueno es que el aluminio también nos hace falta eso es lo que menos falta nos hace ahora y el estaño bueno es que el estaño también si es que no hace falta todo y vámonos para afuera que vamos a hacer una cosa no quiero y aquí y y y vamos a ver y 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 unos cuantos y 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 Aquí cogemos de todas las clases de esto. Vamos a ver. Aquí... Lápiz lazuli también necesitamos. Lápiz lazuli también necesitamos. Vamos a ver... Vamos a ver qué queremos encontrar aquí... Otro poco de carbón. Ya no puedo coger más aquí. No sé qué es lo que tendré... Vamos a ver. Vamos a ver. No sé qué es lo que tengo. Es lo que tengo. Qué mala. Ese no. Ese sí. Ese me quedó limpio otra vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. para afuera aquí 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 y aquí a ver si me voy a dejar a dejar limpio de todo vale vamos para afuera aquí ¿saben lo que pasa? que el reining es como ¿saben lo que pasa? 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 es que estoy mirando porque no sé, no he cogido el otro reloj y no sé el tiempo que llevo aquí vamos a ver aquí parece que lo tengo todo si queda alguno de los mejores de los de cobre no sé este está más limpio que el jaspi este está más limpio que el jaspi vamos a ver aquí si hay vamos a ver aquí si hay carabón a ver si hay carabón de momento ya me interesa aquí y otro va a caerlo que no sé de dónde sale no, no, si no hay carabón me voy si no hay carabón como el de la casera aquí tengo todo y ya está aquí lo tengo quitado todo este no? vamos a ver 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 otro y aquí hay de todo aquí hay de todo estaño si es que si me he frenado si es que luego empiezan a salir bichos por ahí por los agujeros que he dejado vamos a ver aquí aquí y esto qué? estaño el zocotroco y el zocotroqui el aluminio el aluminio también le ha derritado un montón eh? yo no sé cómo se necesita tanto tanto aluminio y estaño si lo que menos se necesita es por lo menos en esta en las avanzadas si se va a necesitar cobre bueno cobre no sé si es más cobre o más bronce a ver lo de doce tengo que quitar en cuanto quite doce ya no puedo quitar más bueno si no quiero dejar los agujeros hechos y es lo que no quiero y es lo que no quiero y es lo que no quiero vamos a ver tengo que echarme ahora comida cuando pueda a ver bueno se acabó y le decía aquí al lado pero bueno si se acabó se acabó vámonos arriba que vamos a quemar todo esto ya tengo carbón ok 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 vamos a ver vamos a ver esto que es, estaño estaño vamos a poner ahí estaño esto solo va a haber hierro vamos a ponerlo aquí vamos a meter este vamos a ver vamos a sacar eso de aquí vamos a ver esto lo vamos a poner aquí esto, esto, esto ahí tengo de todas las clases de esas vamos a ver vamos a ver carne aquí lo tengo porque ya no lo voy a bajar vamos a ver esto, cinco vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí seis vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí el Chao Brescu y ahora vamos a meter este el Chao Brescu el Chao Brescu el Chao Brescu lo tengo aquí marcha algo de riqueza vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí vamos a meter este 30 y que lo vaya haciendo con la nariz con la nariz la nariz y la nariz la nariz la nariz Es que... Es que esto ya lo cambió Bueno, aquí ya no sé para qué grabar ¿Vale? ¿Vale aquí? ¿Vale aquí? ¿Vale? ¿Vale? Aquí hay oro Con los modelos que tengo ¿Vale aquí? ¿Vale aquí? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es lo que nos vemos? ¿Qué es lo que nos vemos? ¿Vale? ¡Qué es lo que nos vemos! Vamos a meterlo aquí este, a ver, aquí tengo este, a ver, a ver, aquí tengo este, y este es el único de estos 10 que nos vamos a llevar aquí, aquí tenemos todos los 20 que vienen aquí, vamos a meterlo aquí, 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 vamos a subir aquí arriba vamos a poner este vamos a repararlo y mentira y bueno, pues ya está a ver este solo para acá que lo vamos a bajar ahí abajo y vamos a quemar vamos a quemar estos dos aquí entra estos diez y vamos a coger la unión ahora, el alumín y elчaney el赤ño y la declaración por el tiempo y el alumín y eso Vamos a ver esto. Vamos a ver, aquí es que lo vamos a quitar, de este lequecito, y allí arriba, lequecito cables. Vamos a ver. Vamos a cogerlo de esto. Vamos a ver. Vamos a poner todo esto fuera de cámara y ahora vamos a seguir haciendo unas cosas de esas para llevarnos más para arriba. En fin, intentaremos hacer el cuete a ver si está acelerado. Un saludo. Gracias.